bienvenidos a todos una vez más a este canal favorito canal de chévere mis amigos cuento con tu apoyo con solamente darle like ya estás colaborando con el canal de verdad necesito ese like para que sigamos creciendo en esta plataforma si no estás suscrito al canal aprovecha de suscribirte en este momento suscríbete al canal y forma parte de esta gran familia mis amigos aquí tenemos dos cajas sincrónicas una de cuatro velocidades y una de cinco velocidades este vídeo es realmente corto es simplemente porque estoy trabajando en un vídeo de arme de ambas cajas vamos a reparar este tipo de caja y pensé en hacer un vídeo en la comparativa ya que no se consigue en ninguna parte en la web un vídeo donde comparen ambas cajas se cree por lo menos acá en venezuela donde hay muchos que se ve automático que con el diferencial del automático y una caja de cuatro velocidades el carro desplaza más corre mucho más y sube incluso mucho más rápido que con una caja de quinta hasta yo tenía esa idea porque realmente así lo se siente como que fuese alguna diferencia pero ahora que tengo ambas cajas y pensé en hacer el vídeo vamos a romper entonces este mito porque ambas cajas tanto la caja de cuatro velocidades como la de cinco velocidades son exactamente iguales la diferencia que tiene es un diente en el piñón de retroceso y que ésta tiene por supuesto cinco velocidades y ésta tiene cuatro pero aquí le voy a demostrar fácilmente que ambas son iguales y se fijan bien llevan el mismo eje primario el eje secundario es el mismo largo incluso que el de quinto y la torre de piñones también lleva la misma cantidad de dientes y la misma cantidad aquí tenemos para hacer una explicación fácil y breve aquí tenemos el primero de primera este es el de segunda tercera y este es el de cuarta velocidad igual aquí está el primera segunda tercera cuarta velocidad en el primer eje secundario tenemos 39 dientes en la primera 24 dientes en la segunda en la tercera 18 y en la cuarta 14 en la torre de piñones a la inversa tendríamos entonces en el piñón de cuarta perdón en el piñón de primera tendríamos 16 en la segunda tendríamos 23 27 y 31 dientes así sucesivamente ambas tiene la misma cantidad de dientes por lo cual son los mismos piñones simplemente que vienen diseñados para la marcaja pero si colocamos este piñón en este eje es lo mismo todos tienen una caída usan un rodamiento solamente que aquí en la parte del piñón de retro en la caja de cuarta lleva este mecanismo aquí donde el piñón empuja se empuja y se coloca dentro del piñón para que haga rodaje simplemente esto tiene un movimiento en la caja donde con una palanca transmite la fuerza aquí y lo acopla esto lo veremos entonces en el alma de la caja de cuatro velocidades voy a explicar cómo se acopla en el de quinta no en el de quinta el piñón es fijo este piñón va fijo a la carcasa y simplemente se acopla la velocidad mediante este sistema de acopla que está aquí esto es lo que se mueve y en la caja de cuatro se mueve es el piñón simplemente esto se mueve porque aquí tenemos la quinta quinta velocidad y el piñón de retroceso entonces él se mueve para acoplar a más velocidad en este caso no como les explique aquí en vez de moverse algún eje se mueve es el piñón y cae aquí en un partido en una parte de la de la parte de retroceso también tenemos por aquí el caballito que conocemos como un caballito tenedor el de cinco velocidades tiene tres patas y el de cuatro tiene dos pero son exactamente iguales de hecho tiene este mismo orificio por aquí donde pasaría la varilla de la quinta velocidad y la vemos la varilla en conclusión a este pequeño resumen que le estoy dando es que usar una un diferencial de automático del modelo de automático con una caja de cuarta es igual a usarlo con una de quinto de quinta velocidad perdón luego la diferencia sería en la de quinta que tenemos una velocidad extra esto no tendría que rendir mucho más desplazos muchas más velocidad que la de cuarta velocidad pero como le dije ambas son idénticas tienen el mismo largo incluso la caja tiene el mismo largo pero sí sé que existe una caja de cuatro velocidades que es un poco más reducida un poco más pequeña que la de quinta no sé si esa es a la que se refieren que alcanza más velocidad pero no tengo a la mano de esa caja esto ha sido todo por hoy mis panas solamente necesito ese poderoso like si no estás suscrito al canal aprovecha de hacerlo en este momento no te pierdas el vídeo que estoy haciendo de armado de caja de caja de quinta y de caja de cuarta vamos a desarmarla y a armarla posteriormente para que ustedes se den cuenta cómo van cada uno en su parte